Siguiente punto, señor secretario. Primera discusión del proyecto de ley Semilla. Perdón, aprobado en primera discusión del proyecto de ley. Primera discusión del proyecto de ley Semilla. Es todo, presidente. Tiene la palabra el diputado José Alfredo Ureña. Queremos desde aquí darle un saludo a los compañeros y compañeras que se encuentran en la asamblea, los colectivos de diversidad, Venezuela Libre de Transgénicos, colectivo Agustán Atepuy, Comuna Paso de Bolívar del Estado de Mérida, Red de Colectivos de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, colectivo editorial Agujero Negro, Meven, Movimiento Ecologista Venezolano, Frente de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, colectivo Camada, Secretaría de Formación Liberadora del Gobierno y del Distrito Capital, Frente de Escuelas Populares Agroecológicas de Carabobo, colectivo Perro Verde, ASCRE, Comando Creativo, Frente de Trabajadores Socialistas de Ambiente, Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, Vía Campesina, que también nos acompaña, Plataforma Socialista Golpe de Timón, Representante del Viceministerio de Ecosocialismo Ambiental. Si me queda alguien, o alguno, UCB Maracay, le agradezco su presencia y el apoyo que han estado dando en la discusión de este proyecto de ley. Adelante, señor diputado. Sí, muy buenas tardes a todos los queridos diputados, y a todos los movimientos colectivos, Frente, Fuerza, que hacen presencia hoy aquí en la Asamblea Nacional. Yo debo darle gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de ser consecuente con la historia y, por supuesto, de poder dar un paso al frente de lo que es una deuda que hay con nuestros productores agropecuarios, con los productores agrícolas, con los campesinos, con la vida, con la alimentación, con la seguridad, con la soberanía de este país. Nosotros, en Venezuela, que tenemos el 11% de la población rural, estamos haciendo un esfuerzo titánico en función de poder garantizar, como lo hemos hecho, el alimento seguro para nuestro pueblo. Eso está definido en esta constitución y así en los últimos 15 años en esta revolución que ha sido dirigida por nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y continuada por nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. El 305 de esta constitución dice que la seguridad alimentaria debe ser garantizada por el Estado venezolano. Y en eso estamos trabajando, en eso hemos hecho un esfuerzo titánico. Hemos empujado elementos importantes donde los productores del campo que en este momento debe ser de ese 11%, la población rural debe ser entre un 5% y un 6% que realmente están dedicados a la producción. Son unos héroes anónimos que tenemos aquí en Venezuela. Y en honor a ellos es que vamos hoy a presentar esta primera propuesta de proyecto de ley de semillas. El campo venezolano quedó desierto porque mucha gente se vino para las grandes ciudades. Y eso fue uno de los problemas estructurales que tenemos como herencia que nos dejó esa Cuarta República donde lo que había en aquellos momentos era agricultura de puertos. y eso no es fácil salir de ahí. Con este 11%, nosotros estamos en este momento en la lucha de poder garantizar como lo hemos hecho la lucha contra el latifundio. Hemos también garantizado pasar pasar de una superficie cosechada que había por allá en los años 98, 99 cuando las elecciones del comandante Hugo Chávez Fría a 2.8 millones de hectáreas. Y este documento que nos dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Fría nuestro comandante eterno que nosotros aquí en esta Asamblea Nacional lo hicimos ley plantea que esa superficie cultivada tiene que llegar a más de 4 millones de hectáreas cultivadas. Es un esfuerzo titánico que estamos haciendo. Nosotros pasamos también desde el año 98 que se producían 17 toneladas 17 millones de toneladas de alimentos a 24 o 25 millones que estamos ahorita y según este lineamiento que nos deja el comandante tenemos que llegar a producir 42 toneladas de alimentos. 42 millones de toneladas de alimentos por año. Pero además de eso nosotros debemos también decir que el pueblo venezolano y esto es muy importante hoy con esta revolución consume mucho más alimentos que hace 15 años per cápita. podemos decir por ejemplo que el consumo de carne en el año 98 era de 17 kilos per cápita y en este momento de 25 que producíamos en aquel momento 3.5 millones de litros por día de leche y en este momento estamos produciendo alrededor de 6 millones que el arroz que consumíamos 10 kilos hoy estamos consumiendo 24 kilos por persona año que el pollo que nosotros consumíamos 12 kilos aproximadamente hace 15 años hoy consumimos 40 kilos por persona año que quiere decir eso quiere decir que ha habido una garantía de lo que dice esta constitución de la seguridad alimentaria pero todavía nos falta fortalecer lo que plantea nuestro comandante en materia de la seguridad alimentaria de la soberanía perdón alimentaria porque la seguridad se puede hacer con producción nacional y con importaciones pero mayormente con producción nacional y la soberanía tiene que ser con producción nacional de tal manera que digo todo esto porque es el escenario en el cual nos estamos en el momento y nosotros decimos que el esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana para empujar la garantía de la seguridad alimentaria es fundamental vamos a revisar entonces otros elementos importantes de esta ley la ley tiene que fortalecer el ecosocialismo y es un concepto muy importante ¿por qué? porque el ecosocialismo tiene que ver con un modelo de producción agroecológico nosotros no podemos hablar de ecosocialismo si no tenemos un modelo de producción agroecológico pero también esta ley tiene que ver con la garantía de la diversidad biológica y la preservación de la vida en el planeta y eso también está escrito en esta ley del plan de la patria nosotros tenemos hoy estamos sometidos a una guerra económica una guerra económica que el modelo político económico capitalista lo defiende por supuesto con acaparamiento con especulación con delitos de contrabando y que intenta con eso desestabilizar el país desde el punto de vista político social y económico y no lo van a conseguir porque este estado este país está siempre consciente maduro del que tenemos que mantener la paz de la república y la democracia de este país pero hay también un concepto que maneja la oposición y el modelo capitalista que es que la semilla es una propiedad privada y que la semilla es un objeto para acumular riqueza y nosotros en este documento en esta propuesta se está diciendo que la semilla es un derecho de los pueblos que la semilla es un patrimonio de la humanidad y no se puede en consecuencia no se puede privatizar no se puede privatizar por varias razones es constitucional el 127 de esta constitución dice que el genoma vivo no se puede patentar por lo tanto nosotros no podemos aceptar que las semillas se privaticen y que se patente la semilla repito es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto es un derecho de los pueblos que viva Chávez vamos a ver un video para garantizar y corroborar algunos conceptos que tiene esta propuesta de ley por favor él trabaja en una nueva ley de semillas con el fin de promover el desarrollo de un sistema moderno antitransgénico soberano y participativo que promulgue la protección a la diversidad biológica y ayuda a la preservación de la vida en el planeta de ser aprobada reemplazaría la ya existente ley de semillas y material para la reproducción animal e insumos biológicos vigente desde el año 2002 permitir la participación de cualquier persona jurídico tanto nacional como extranjera eso tiene la ley vigente para que lo cual el estado debía actuar como un ente catalizador promotor y vigilante nada más lo cual difiere notablemente de la concepción que actualmente tiene la soberanía alimentaria y esta propuesta de ley porque nosotros decimos que en esta propuesta de ley el estado tiene que inmiscuirse pero también tiene que inmiscuirse y participar como ente activo el pueblo venezolano y es precisamente el pueblo quien debe ser uno de los principales promotores de la iniciativa luego de su primera discusión en la asamblea nacional la propuesta irá a consulta pública con el sector productivo y debatida en todas las instancias del poder popular para posteriormente y haber sido aprobada por estos sectores debatirse en el pleno legislativo otro de los puntos dispuestos en el documento es la contribución al desarrollo económico y social de la nación preservar la biodiversidad y mantener la vida en el planeta pero el eje central de la nueva ley es sin duda el rechazo a la utilización de productos transgénicos por todos los daños que generan en el ecosistema y en la salud categórico nosotros no vamos a utilizar semillas transgénicas y así lo define la propuesta inicial en la exposición de motivos de tal manera que para nosotros podemos decir que hemos ya como premisa la participación popular y como premisa el rescate de la semilla campesina que es muy importante nosotros necesitamos que esa semilla que no solamente representa el hecho de ser la génesis de la producción sino que esta semilla tiene por detrás todo un componente cultural entre los campesinos que se pueden pasar las semillas entre ellos para poder producir queda prohibida la producción importación comercialización distribución y uso de semillas transgénicas pero alguien tiene que tener la potestad de decir ojo cuidado está entrando una semilla transgénica al país y para eso también en la ley se plantea que haya un instituto nacional de semillas con la con la ahí está claro las propuestas públicas que se han hecho en materia de la propuesta de la ley no hay ninguna duda y vamos a ver después otro video que todavía no lo vamos a poner donde hay contundencia de participación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías al respecto pero quiero decirle que esta ley tiene unos antecedentes la cuarta república tenía en materia de semilla una cosa que se llamaba las normas generales de semilla del 23 de abril de 1986 eso era lo único que había en materia de semilla durante la cuarta república en el año 2002 la revolución en el escenario de lo que fue octubre del 2002 ustedes se acuerdan que en octubre del 2002 estábamos saliendo de un golpe de estado y estábamos a la entrada de un golpe petrolero en ese escenario político se aprobó la ley de semillas y materiales para la reproducción animal hace 12 años ese elemento y esa coyuntura política hizo que aquella avalancha que hubo en América Latina del concepto de la revolución verde Venezuela no escapó a eso y se aprobó una ley que la ley en este momento que es inaplicable por lo que maneja por el concepto como tal maneja semillas materiales para la reproducción animal e insumo biológico tres elementos fundamentales para la producción tres elementos fundamentales para el agro venezolano de allí que nosotros tomamos la semilla pero creemos que hay que hacer dos leyes más la ley de los materiales para la reproducción animal la ley de los insumos biológicos pero también falta la ley de fertilizantes y una ley de agricultura urbana o sea falta todavía para darle plataforma a nuestro campo en función de poder empujar esto hacia lo que está definiendo nuestro presidente Nicolás Maduro de lo que es el ecosocialismo la otra cosa importante es que la actual ley deja el derecho a la autoría y a los patentes en materia de los seres vivos en materia de la semilla ¿por qué? porque no está permitido por la constitución y la otra cosa es que favorece mucho la ley a los agronegocios y a los monopolios pero lo más contundente que tiene la ley actual y por eso hay que modificarla y hay que hacer esta ley nueva esta ley de semillas nuevas es que es muy flexible al uso de transgénicos que esta ley es anti-transgénica ahora ¿qué antecedentes tenemos nosotros además de esta ley? tenemos un plan nacional de semillas que se aprobó en el 2004 en el 2004 el instituto nacional de semillas propuso perdón el instituto nacional de investigaciones agrícolas propuso un plan de semillas y justamente ese plan de semillas plan nacional de semillas fue aprobado por el comandante Hugo Chávez por varias razones uno porque estaba el planteamiento de aumentar la producción nacional de semillas otro porque había planteado y tenía la propuesta de aumentar un programa de mejoramiento genético de nuevos cultivares pero sobre todo esa ley fue aprobada porque tenía ese plan nacional fue aprobado porque tenía la concepción de la producción de semillas antitransgénicas y así lo aprobó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías hay más antecedentes con respecto a esto está agropatria está la gran misión agro Venezuela está el servicio nacional de semillas que es un servicio que depende del ministerio de agricultura y tierra para el control de la semilla certificada y muchos elementos más pero vayamos al fundamento constitucional de la ley los fundamentos constitucionales que apoyan a esta ley están en el 305 de la constitución que habla de la garantía de la seguridad alimentaria el 306 que habla de que el Estado promoverá el desarrollo rural integral y esto es muy importante porque el desarrollo rural integral tiene que ver con la vivienda de los campesinos con la vialidad con la disponibilidad de agua potable con la disponibilidad de energía eléctrica con el buen vivir con eso que nos dejó el comandante Chávez el vivir viviendo eso nosotros tenemos que fortalecerlo blindarlo para hacer que las condiciones del campo sean tan atractivas como las de la ciudad por eso es que hay 11% de la población rural y nosotros tenemos que revertir esto tenemos que hacer que el campo sea tan atractivo para que la gente vaya al campo y produzcan el campo ese es un llamado que siempre ha hecho el pueblo productor el pueblo rural el pueblo campesino el pueblo que fue defendido siempre por el comandante Hugo Chávez Frías y que sigue siendo defendido por nuestro presidente Nicolás Maduro el otro artículo importante el latifundio es contrario al interés social pero el plan de la patria es mucho más contundente el plan de la patria dice con respecto al latifundio el 1.4.1 dice eliminar definitivamente el latifundio y eso nosotros es una tarea pendiente y un compromiso con el con el sector productor de nuestro campo y dentro de este 307 se habla del ordenamiento territorial del ordenamiento sustentable de las tierras y en la propuesta de ley se plantea también que tiene que haber un ordenamiento en materia de la producción de semillas en el país el derecho a la propiedad intelectual pero de obra científica y artística y hay unas excepciones de la cual nosotros nos agarramos para impedir el derecho de autor sobre la semilla porque la semilla no puede ser patentada repetimos la semilla nos agarramos con la semilla Gracias. 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 Esta ley, para que lejos de convertirse en una ley que le traiga al sector agropecuario más problemas de los que ya tiene, se convierta en una ley que signifique el avance y el progreso para un sector tan golpeado como es el sector agropecuario que está en este momento. Se habla mucho de transgénicos. Ya le estamos diciendo no a los transgénicos. Yo creo que esto es parte de la discusión. Y voy más allá. Un ministro. El entonces ministro de Agricultura de este gobierno, chavista todavía, revolucionario todavía, Efraín Andrade, que fue ministro de Agricultura, científico de la Universidad de Los Andes, yo los invito a que lo oigan. ¿Cuál es su posición con respecto a los transgénicos? Óiganlo. Y después de oírlo, formémosle opinión. Porque hablamos de transgénicos, pero tenemos una realidad que prácticamente la gran producción de maíz amarillo y de soya en el mundo es en base a transgénicos. Y todas las importaciones, todas las importaciones de soya y de maíz amarillo que llegan a Venezuela son transgénicas. Entonces, bueno, no queremos la producción de transgénicas, pero tenemos al pueblo venezolano consumiendo transgénicos. Bueno, yo creo que tenemos que ser coherentes con el discurso. Y oigamos, y salgamos de esta Asamblea Nacional cuando se dé la segunda discusión con mucha seriedad, aprobando una ley que realmente traiga el impulso del sector agroalimentario, del sector agrícola vegetal en particular, que es este. Miren, aquí se habla de que veníamos de una agricultura de puertos. Cierto, ¿cierto? Agricultura de puertos que se ha incrementado considerablemente durante estos años. Que a pesar de los grandes recursos que se le han destinado, porque lo reconozco, se le han destinado grandes recursos al sector agroalimentario, los recursos lamentablemente, la inmensa mayoría se han quedado en la corrupción. Y hoy no estamos produciendo lo que deberíamos producir. A pesar de los grandes programas y de los grandes recursos, a pesar de las grandes intervenciones de fincas, confiscaciones de fincas, todos estamos en contra del latifundio. Es cierto que estamos en contra del latifundio. Pero a pesar de las intervenciones y las confiscaciones, hoy esas fincas están produciendo mucho menos de lo que producían en el pasado. Y les estamos engañando a la gente. Cuando se mete a la gente en esas fincas, hagan un censo de cuántos han abandonado las tierras que se le han otorgado sencillamente porque no se les han dado los recursos, porque los han engañado. Quien hoy, miren, ustedes saben, ustedes saben desde cuando no entra una asperjadora al país fundamental para el desarrollo agrícola vegetal. Desde el año 2013, desde el año 2013, salga alguno de ustedes en este momento a comprar un tractor y no lo va a conseguir. Salgan a buscar repuestos para las maquinarias, para los implementos agrícolas y no los van a conseguir. Lamentablemente, lamentablemente, oye, yo oía al diputado Ureña con mucho respeto. Yo solamente, solamente les pido que me oigan con respeto. Entonces, yo lo que quiero decirles, mira, tengamos cuidado con lo que aprobamos. Tengamos cuidado con lo que aprobamos. Hagamos un gran debate, un debate serio, un debate donde realmente busquemos lo mejor para el país, busquemos el desarrollo del país, donde realmente construyamos una ley entre todos que signifique el progreso del sector agrícola vegetal. Una ley que lejos de significar progreso nos pueda poner rezagados en el mundo es algo sumamente peligroso. Y quiero, no voy a extenderme. Afortunadamente... Díganle al gobierno que no siga trayéndole soya y maíz amarilla, transgénico, que a quien le importa. Que le importa la soya y el maíz amarillo del gobierno. Díganle que no siga trayéndola. Yo no voy a extenderme. Es imposible en esta primera discusión poder decir cualquier otra cosa. Simplemente quiero decirles, señores, vamos a sacar una ley que realmente sea beneficiosa para el país. No cometamos el error de un sector tan golpeado como está en este momento. De un sector al cual se le ha inyectado vigente recurso porque se ha ido en la corrupción. No cometamos el error de aprobar una ley que lejos de ponernos, a nivel de primer punto, a nivel de desarrollo, en la producción de semillas, nos deje más rezagados todavía. Muchos, muchos, díganle al gobierno que cuando le entrega la semilla a los campesinos, cuando le entrega la semilla a los campesinos, le entregue semillas de buena calidad. Díganle que les entreguen semillas de buena calidad porque lamentablemente no les entregan semillas de buena calidad. Cuando vayan a Agropatria, díganle que tengan los insumos necesarios. Presidente, mire, lamentablemente de esta forma es imposible... Le agradecemos a los compañeros. Déjenlo a hablar, qué bueno que hable para que se enrede más. Después hable con calma, diputado. ¿Sabes lo que pasa, presidente? Que cuando uno sabe algo, no se enrea. Y si alguien domina... Sigue hablando, pero sigue hablando, no va a seguir hablando. Y si alguien domina el tema agroalimentario, dice José Manuel González. Sí, es probable, pues... No voy a seguir hablando, presidente. No voy a seguir hablando. Espero que no cometamos nuevamente el error de probar una ley que traiga atraso para el país. Es todo, presidente. Gracias. Gracias, señor diputado. Hecha la exposición por el diputado Ureña. Escuchada la palabra del diputado José Manuel González. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación en primera discusión del proyecto de ley semilla, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada, primera discusión. Y arranca, pues, la segunda discusión. Y le pedimos al diputado González y a los diputados de la oposición que se sumen a la discusión. Vayan y hablen y tratan de convencerlos. Y aquí hay muchos años de rezago de no escuchar al pueblo, ¿eh? De no escuchar a los que andan en la calle. No se vayan y se sientan con ellos y discutan para ver si les ganan. A ver si les ganan. Entonces queda aprobada en primera discusión la ley, el proyecto de ley semilla. Y a trabajar para aprobarla en segunda discusión de manera definitiva lo más pronto posible. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar acá. Siguiente punto, ciudadanos secretarios. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar acá. Que vive el pueblo organizado. Perdón, antes del siguiente punto, queremos lamentar el sensible fallecimiento del compañero camarada Servando García Ponce, venezolano, que nos informa el compañero Freddy que ha fallecido, exdirector del diario Bea, junto a su hermano fueron perseguidos, torturados en la Cuarta República. Una ausencia lamentable, la de Servando. Tuvimos la suerte de conocerlo, un venezolano integral. Integral. Lamentamos y a su familia nuestras condolencias. Y hoy, 14 de octubre, casualmente, 14 de octubre, pero de 1813, nuestro queridísimo libertador Simón Bolívar es proclamado precisamente libertador aquí mismo, en la iglesia de San Francisco. 201 años de la proclamación de Bolívar como libertador, después de culminada la gesta de la campaña admirable. libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela. Lo hicieron hace 201 años y sigue siendo nuestro libertador. ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva la patria libre y soberana! ¡Así mismo es y será siempre!